Hola, ¿Qué tal amigos de Zona Franca? Un gusto como siempre saludarlos con los picks de la semana once de la NFL. Por ahí la semana pasada no nos fue muy bien debido a que hubo muchas sorpresas. La victoria de los Cardinals, también la victoria de Tejanos, varios partidos que se dieron la derrota de los Bills, varios partidos que se dieron resultados sorpresivos, entonces tuvimos seis aciertos y ocho fallas, pero bueno, para esta semana esperamos recuperarnos con los resultados. Se viene un partido de equipos de la misma zona, que será Bengals ante el equipo de los Ravens. Yo creo que este partido lo debe de ganar los Bengals, ya que es el último lugar de la conferencia y necesita acercarse. Este juego se va a definir por menos de siete puntos. También los Vaqueros de Dallas, que estarán jugando ante las Panteras de Carolina, me parece que los Vaqueros tienen que ganar por una diferencia mayor a 14. Los Steelers y los Browns, estos duelos suelen ser muy parejos y suelen ser de muchos golpes. Me parece que los Steelers tienen muchas posibilidades de llevarse el juego en la casa de los Browns. Este partido no se define por más de siete puntos. En el caso de los Osos de Chicago, que estarán visitando a los Leones de Detroit, en esa división los Leones son los líderes de esta campaña y me parece que Leones se lleva la victoria por más de 14. En el caso de los Chargers, que estarán visitando a Green Bay, que sufrió una derrota ante Pittsburgh, este juego es parejo, pero me parece que se lo lleva Chargers por una diferencia de siete puntos. En el caso de los Cardinals, que estarán enfrentando a los Tejanos, los Tejanos que vienen levantando en esta campaña, creo que Tejanos tienen que ganar por una diferencia también de más de siete puntos. Un duelo muy interesante de los Titanes de Tennessee, que se estarán enfrentando a los Jaguars. Me parece que Jaguars tienen que llevarse la victoria también por más de 14 puntos en este juego, aunque puede ser un poco más cerrado de lo esperado. Los Raiders y los Dolphins, este partido suena sumamente parejo, pero creo que los Delfines se pueden llevar la victoria por menos de siete puntos en este juego. En el caso de Nueva York y Washington, son equipos que están muy parejos en su división. Este juego se lo debe de llevar Washington por menos de siete puntos. San Francisco ante los Bucaneros, este juego San Francisco se lo tiene que llevar por más de 14. Los Bills, que vienen de capa caída, me parece que aquí van a levantar ante los Jets, un juego que se define por más de siete. Finalmente, las Águilas, los Salcones Marinos de Seattle, perdón, visitando al equipo de los Rams. Me parece que en este juego los Salcones Marinos se pueden llevar la victoria por más de siete. Vikingos de Minnesota ante Broncos de Denver, que vienen justamente de vencer al equipo de los Bills. Me parece que en este juego los Vikingos se pueden llevar la victoria de siete puntos hacia arriba. Y en el mejor juego de la semana, el lunes por la noche, se estarán enfrentando los últimos dos equipos del Super Bowl, el equipo de las Águilas de Filadelfia y los jefes de Kansas City. Filadelfia solamente tiene una derrota en esta campaña, mientras que Kansas tiene dos. Yo pienso que este juego se lo llevan las Águilas de Filadelfia, aunque tienen en contra que estarán jugando en Arrowhead, ahí en Kansas City. Entonces ya veremos este resultado, pero me parece que Filadelfia se lo lleva por siete o menos. Hasta aquí los picks de la semana once. Les deseamos mucha suerte y si se ganan algo, acuérdense de mí. Gracias por ver el video.